Fue sepultada la youtuber Pamela Montenegro, Nana Pelucas, esto en el panteón El Eterno Descanso en Acapulco y los gastos funerarios fueron pagados por el alcalde Evodio Velásquez. Samuel Muñozuri, esposo y productor de Pamela, deslindó a Evodio del asesinato. Sin embargo, destacó que se trató de un crimen político y no uno perpetrado por el crimen organizado, es lo que dice. Además, pidió pruebas sólidas al fiscal, a Javier Olea, para criminalizarla. Se me murió en los brazos, ves la hazaña, por la que un par de tipos llegaron y la ejecutaron. Eso es un crimen de odio, es un crimen político, no tiene nada que ver con la delincuencia organizada. Y hoy el fiscal está ejerciendo violencia de género contra la memoria de mi esposa, porque le está criminalizando. Para él es bien fácil decir, es que hay unas narcomantas del 2016, entonces ella era delincuente y por eso la mataron. Ella se lo buscó con sus publicaciones. De verdad, señor fiscal, y se lo digo claramente, y por favor pongan todas las cámaras hacia mi cara, se lo digo directamente, señor fiscal. Qué absurdo es y qué fácil para usted nada más abrir la boca con una total y absoluta falta de seriedad para darle carpetazo a un asunto que hoy yo no se lo permito. Y el deudo, el viudo, ya deslindó al alcalde de Acapulco, Abodio Velázquez, del ataque, pero en 2016, por eso esa necesidad de deslindarlo, Nanapelucas y también él mismo, el esposo, subieron un video donde lo hacían responsable a él y a su equipo de cualquier cosa que les pudiese pasar. Hablamos del alcalde de Acapulco. Los dos respiramos hondo, son las 7 de la mañana, amanecemos con una nota falsa, con una nota truqueada, con una nota que nos relaciona con personas que no conocemos y nos señala como cabezas de un medio que no manejamos. La nota es completamente falsa y estamos aquí para dar la cara a la sociedad porque es la manera correcta y es como se deben de hacer las cosas. Por eso, hacemos responsable a Abodio Velázquez y a su equipo de trabajo de lo que nos pueda pasar, dado que lo único que nosotros hemos hecho es trabajar y el único que sí criticamos clara y abiertamente es Abodio Velázquez por su equipo de trabajo. Abodio, yo te lo dije en algún tiempo, tu equipo no te está ayudando, tú me lo dijiste, pon orden en tu casa y yo pongo orden en la mía. Hoy te lo vuelvo a repetir, sabes dónde estoy y sabes quién soy. Y para aclarar este asunto hablamos con Abodio Velázquez, el aludido alcalde de Acapulco, le agradecemos la comunicación, muy buenos días. ¿Qué tal Sergio? Buenos días, saludarte con mucho gusto, saludar al auditorio de Milenio Televisión y bueno, te doy gracias por permitirme aclarar esta situación que es indiscutiblemente, pues, que consterna, que por supuesto condenamos, como lo he hecho, la pérdida de la vida de una mujer y más a una comunicadora como Pamela Montenegro, a la cual conocí, con la cual conviví, en el caso de su esposo, nos hemos conocido de muchos años y bueno, pues efectivamente en 2016 tuvimos una diferencia profesional, aclaro, profesional. ¿Y qué sucede después de la publicación de ese video hacia el asesinato? Donde dice, hacemos responsable a Abodio Velázquez y a su equipo de trabajo por lo que nos pueda suceder. ¿Hay un acercamiento posterior? Por supuesto, hubo varios acercamientos, nos deslindamos de cualquier situación en el 2016, fue comprobado, dijo, no tiene razón, lógicamente yo no hice público absolutamente nada, un tema que lamentablemente en Guerrero y en muchas partes del país se está dando, el tema de la inseguridad y el asunto de la extorsión, ¿no? Y que pareciera que eso era una línea de investigación ante lo que la fiscalía en su momento planteaba. Entonces, bueno, de 2016 a 2018 pues ya pasaron dos años. Quiero decirles que yo tenía una relación respetuosa con ellos, en algunos momentos tuve la oportunidad de comer con ellos, de intercambiar opiniones con ellos, la amistad con el esposo es de muchos años, reitero, y no tengo ningún problema. Me deslindo de cualquier situación que se quiera plasmar hoy en la percepción ciudadana. Incluso agradezco que el día de ayer en una conferencia de prensa el esposo haya dicho lo que dijo, donde nos deslinda de cualquier situación, y donde yo pues hago una exigencia respetuosa, pero lo suficientemente enérgica a la fiscalía del Estado para que pueda esclarecer el suceso, y que pueda rápidamente y prontamente pues hacer justicia ante una lamentable situación que se da hoy en Guerrero y en Acapulco. Entonces, bueno, pues qué bueno que me das la oportunidad de poderlo comentar en tu medio, mi querido Sergio. ¿Puede el municipio de alguna manera aportar pruebas para el esclarecimiento de este caso? Si bien lo está deslindando Samuel Muñoz Uri, quien es esposo viudo ya de esta youtuber de Nana Pelucas, ¿puede aportar ustedes para que de alguna manera se sepa qué fue lo que sucedió? Bueno, nosotros estamos por supuesto abiertos a cualquier investigación que se tenga que hacer en mi gobierno, con cualquier elemento, cualquier servidor público, que son más de ocho mil servidores públicos que tiene este ayuntamiento, y que pueda, pues sin lugar a dudas, el fiscal tomar en cuenta que hay toda la disposición del presidente municipal y el gobierno que me toca encabezar. Como siempre lo ha habido, nosotros tenemos una franca coordinación en un grupo de coordinación, que se llama Grupo de Coordinación Acapulco, que en esta ciudad opera, que está el ejército, la marina, la gendarmería, donde está la fiscalía, la PGR, y donde, bueno, pues de la misma forma hacemos frente a los problemas que nos golpean fuertemente y nos azotan en el caso de Acapulco, y bueno, pues estamos dando la cara, mi querido Sergio, y de la misma forma hay que decirlo, que estamos atentos a cualquier cooperación en ese sentido. Evodio Velázquez, alcalde de Acapulco, aludido en este video hace dos años, hubo acercamientos posteriores, nos dice, ya también ha sido deslindado por el viudo por Samuel Muñoz Uri. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Sergio, gracias por permitirme hacer esta aclaración, porque pareciera que en tiempos electorales todo se vale y no lo va a permitir el alcalde, y menos Evodio Velázquez como padre de familia, como profesional de su carrera y de su acción en el pueblo de Acapulco y de Guerrero. Te mando un fuerte abrazo y agradezco la oportunidad. Buen día. Buen día.